Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pido vuestra dimisión ya. ¿Qué estáis haciendo reteniendo en las aduanas todo el material que se ha pedido en los hospitales? Hay 10.000 pruebas de test y están retenidas en la aduana porque vosotros no dais el permiso para que entren en España. Están en Madrid, en la aduana, y no dejáis que entren los test y que lleguen a los laboratorios. No estáis dejando que entren ni las mascarillas, ni los guantes, ni los trajes EPI, que son para que los enfermeros, médicos y cirujanos no se contagien y no mueran, porque si ellos mueren no van a poder curar a los enfermos que están ahora mismo en urgencias. Hay miles de respiradores esperando para entrar en el país y vosotros lo tenéis retenido en aduanas. Hijos de la gran puta, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde queréis llegar con esto? Estamos en las mismas que Venezuela, exactamente lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!